El Instituto Municipal de Planeación El Instituto Municipal de Planeación Por primera vez Monterrey tendrá un Instituto Municipal de Planeación y podrá planear adecuadamente el crecimiento de nuestra ciudad con base a los principios de poder vivir nuestra ciudad, de poderla vivir plenamente, pensar primero en la gente, pensar primero en hacer comunidad antes de hacer ciudad, el poder reciclar inclusive también nuestro suelo, construir en armonía con la naturaleza, una convivencia que sea efectiva para la seguridad. Continuidad de la visión, el poder crear, planear no nada más a tres o cinco años, planear a 20, 30 años y algo muy importante, una participación y cultura ciudadana y que la obra pública se realice con escala humana y social. Poder tener dentro de estos proyectos para Monterrey un urbanismo social, en donde se reconozca como que el centro y fin de toda nuestra planeación siempre deberá ser basada en el individuo. ¡Gracias!